Como resultado del gran número de cuerpos sin vida que han sido localizados en el municipio de San José Acateno, son elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal quienes han arribado a dicho lugar para de manera permanente evitar que este tipo de situaciones se continúen dando y sembrando el temor entre quienes habitan en aquella zona limítrofe. Lo anterior fue confirmado por Gudelia Tapia Vargas, delegada de la Secretaría General de Gobierno del Estado, en esa región, quien admitió que si bien dicho municipio ha servido como tiradero de cadáveres, ya se han emprendido algunas acciones para mantener vigilado todo ese territorio. Gracias. Por este motivo señaló que de manera permanente se ha incrementado el número de elementos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la llegada de algunos elementos del Ejército Mexicano pertenecientes a la 25 Zona Militar, mismos que pueden hacer frente a esta problemática que ha creado fuerte expectativa entre la gente del lugar, pero además de otras localidades garantizando así la seguridad para todos. Asimismo, explicó que de acuerdo a algunas investigaciones dadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, se ha comprobado que quienes han sido inmiscuidos en este tipo de delitos es gente procedente del vecino estado de Veracruz, descartando con ello que dentro del territorio poblano haya ilícitos de este tipo, perdurando la gobernabilidad que debe permanecer para la guarda de la paz y tranquilidad por la que se caracteriza nuestra entidad. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.